Deshágase de estas hierbas y plantas sedientes de agua y reemplace todo con corteza y plantas nativas resistentes a la sequía. También asegúrese de instalar un sistema de goteo para ahorrar tiempo, dinero y agua. Algunas plantas resistentes a la sequía que podría usar son lavandas, suculentas y cactus. Estamos haciendo el mundo un lugar mejor para nuestro futuro. Hemos estado en una sequía durante 22 años y es hora de que hagas un cambio. Para obtener más información visita waterwisesb.org